Música Hola buenas a todos chavales pues aquí estamos Sétima misión Sniper Elite 3 Informe comentando Cargar última partida, campo de aviación, dificultad Sniper Elite Punto Fast Vamos allá, segunda parte de esta misión Que ahora está bastante... No, es que esté difícil, es que yo quiero hacerla difícil Entonces estoy Consigue acceso a los redebookers, mata a todos los operadores de la torre, libera a los prisioneros Y me falta, quiero hacer otra misión secundaria Que es destruir los campos explosivos Si están... Bueno, pues dos por donde estén En esta dirección no queremos ir, queremos ir por aquí Vamos a ver A la mierda Vamos a hacer una cosa aquí, ya veréis Vamos a hacer así, mira No, 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 no Vamos a probar un poco aquí el modo Jerónimo Vale, 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 vale Pues voy a ir por otro sitio, ya me cansé, ya me cansé Porque es que no me gusta nada subir por ahí Es más complicado que Dios, tío Te sale una vez bien de cada diez, ¿sabes? Así que vamos a ir por otro puñetero lado y ya está Aunque tenga que dar un rodeo, pero me voy por otro lado Cago en todo, vámonos No, 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 no Se va a ir a un rodeo, no A ver si esta subida es menos complicada Aunque ahí me marca dos enemigos Pero no sé yo, a ver, a ver Parece que no está tan vigilada Porque claro, aquello Por donde estaba subiendo antes era un hangar Era un hangar de aviones No, 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 no Mira el francotirador que bien se lo pasa Que bien se lo pasa, será el cabrón Ha sido una fiesta Venga, 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 vamos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Bueno, vamos a ir por donde fuimos Antes porque la verdad es que me gustó A ver, vamos por aquí Bueno, lo maté antes de que me matara Joder, de verdad No pasa nada 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 Bueno, ahora que no me vea este Y ya está Joder No se puede No se puede A ver si me doy escapado De esta De estos desgraciados Venga el puto franco A ver A ver, ¿dónde están los malditos depósitos esos? Pero bueno, que el franco ese ya le tengo yo un poco de pía, ¿sabes? Le tengo ganas No se puede Y aquí no habrá alguien A ver Pues sí que es guarro el franco este, porque es que no se deja ver, tío ¿Dónde lo veo? No lo veo Míralo Te vas a joder Me da igual ruido, me da igual todo Pero el franco este no sobrevive, hombre Ya, toma por culo ya Pedazo de perra Carrerita Carrerita Crecero No lo veo Studio No lo veo Por ejemplo No lo veo Sabes Recuerdan ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Iros! ¡Iros! ¡No estoy! ¡No estoy! ¡Venga a la mierda el cabrón este! ¡Va a correr y toca! ¡Toca correr! Bueno, mira, destruí un... ...el sistema de los explosivos sin querer siquiera. Quería darle al... ...al carrozado ese. Vámonos por aquí. Vamos a la fuga, cogemos aquí munición si la hay. No. Ya, por aquí ya pasé. Vale, el otro va a estar por aquí. A ver si puedo registrar este y me da algo, tío. ¿Y ahí queda? ¿Hay otro francotirador o qué? Cuidado, cuidado, que viene. Seguir. ¡Sí! Tienes conmigo. No. 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 Lo mismo. Ahí dice que hay algo, pero yo no lo veo ¡Me van a ver! ¡Uf! No me veo ni un milagro A este le voy a poner yo aquí un regalito, eh Se lo están mereciendo mucho ¡No, no! Aquí no A ver, ¿pasan por ahí o no pasan? No tengo un botiquín No voy a poner, eh Ahí viene, ¿no? A ver, viene, eso no viene Ahí viene, 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 viene Y se fue a la mierda, ¿no? Sí, se fue a la mierda Una mierda menos que me molesta No, 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 no ¿Qué pasa? A ver si me dejáis un poco tranquilo ya Ahora sí que me dice, ¿no? Destruiré por si de bombas, dos de tres Me falta uno nada más Vale Pues vamos para allá ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Puedo ir por aquí para arriba? No ¡Vamos! 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 Mira, ahí tenemos un amiguete Que no me vio el tío, ¿sabes? Demasiado lejos A ver si lo bordeamos Venga, dice que me escucharon ¡Vamos! 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 Muerto Muerto Vamos a recoger cosas por aquí ¡Vamos a recoger cosas por aquí! ¡Vamos! 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 Bueno, pues tenemos que ir al objetivo principal Que ya es el que queda ahora Van a caer estos dos como mando a Dios Uno Y dos Con un misil, ¿sabes? Con el lanzamisiles estaba Ese, que he preparado No mal que le di a la primera porque si no me ponía de verano ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me pegó con un misil ese, ¿no? ¿O qué? Joder, qué guarro Espero que me guardara lo de destruirlos Sí, ¿no? Ya me contó los objetivos opcionales, vale Ah, que hay un tanque allí Claro que sí, campeón Por eso me mataron antes, vale, vale Pues toma Tanquecitos a mí, venga, hombre Mira este, mira este ¿Qué dice? ¿Dónde sale este? ¿Dónde sale este? Es un franco, eh Bafó por mí, ¿visteis? Asqueroso He preparado, eh Vino por mí, ¿visteis? Mira este aquí No te vas a dejar Que te pegue un tiro, ¿verdad? La verdad que no, eh Bueno, pues yo lo que voy a hacer es Irme por el otro lado Porque por ese lado me están buscando Vamos por aquí Vamos a un rodeo Nos quitamos las persecuciones de encima Y vamos al objetivo principal Carrerita por aquí Descanso El otro está todo el otro Buscándome Tengo que bajar los bunkers Que se cago en la hostia Voy por aquí Para bajar Sí, por aquí Aquí hay cosas, ¿no? Vale Vale Y ya Como decenas Ver Ahí está el mapa Encuentro el mapa Y ahora que De un punto francotirador y cubre al RGDG O como se llame LRDG LRDG Joder, ¿qué coño es eso? Y entonces tengo que ir Vale LRDG Voy por aquí debajo Que hay menos bichería Bueno, ahora aquí arriba Que me encuentro Está este camarón cerca Increíble No me vuelve a salir la vida No me vuelve a salir la vida Algo así Vale No veo nadie por aquí Yo tengo que ir para Allí Vale ¿Qué coño me vio, tío? Me estoy acercando En medio de alejarme No entiendo Bueno Llevamos vuelta de dirección ¿No? No El Panther está bien Pero tapa mucha visión ¿No? Cuando quieres Bueno, ya veis que ya está cargando Así que ya Puedo jugar Arriesgar a echar una carrera Porque Cargó Y si me matasen Empezaría ahí Así que estamos ya En medio de francotirador Tenemos que cubrir al amigo Vale A ver qué pasa Cubrir a S ¿No? Desgraciados Nada Pues que ya se no lo doy Ni pagando ¿No? Poco le tengo que cubrir Porque me cargué ya a los Panzers A todos y a casi todos los enemigos Pues poco tengo que cubrirle Lo que pasa es que a verlo Le está dando bastante cañita Y ese llevaba un Panzer Yo pienso que lo que más tengo que andar a dar Es con los que puedan tener un lanzamisiles Como este Pon ese tipo de Como ese Le dan, le dan No, no, no No, no Matar a todos los que disparan porque también le están en una cañita que no veas Ese guarro que estaba, el tema, con un lanzamisil, ¿viste? Bueno, esto ya está completado, ¿y ahora? Acaba con todos los vehículos alemanes Me cago la hostia, pero ¿cuántos vienen ahí, hombre? Hicimos Skaden, ahí bien, ¿eh? Hay que darles en la cabeza, si no... Me cago en la madre que los parió, ¿cómo disparan, chaval? ¿Cómo disparan? Claro, me mueven en punto de mira al impactar las balas Me cago el franco tirado, amigo, ahora lo entiendo, mi madre, vienen dos tanques ahí, creo Y siempre el franco ese me está poniendo de verano Mira, mira que me mata Cuidado de... cabrón Mira, doble, doble muerte, ¿no? Sí, sí Y doble headshot, ¿eh? Muy bien Voy a poner un botiquín Voy a poner un botiquín ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! Me tengo que ir de aquí ¡Qué cabrón el fraco tirador! ¿Qué tengo que volver a hacer todo desde el principio? ¡Hombre! Ya les vale, ¿eh? Las cargas de este juego A veces son un poco hijas de la gran ¿Por qué no sube encima? Aparte es que no sube, tío, por aquí Ahora sí Vale, nos matamos con la miramita Que tienen al lado los inteligentes ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ese día de atrás es muy pesado aparte no se le ve, os digo que disparé a ciegas por donde veía que salían los estrellos del armadil, no tan mira, aparte hay un mazo de guarros aquí ese que está ahí detrás también ya me estaba cansando a ver si me mato a dos de un tiro ahí, puede ser sí, otro muerte doble pero no fue doble gestión no, no, no no, 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 no vale, ahora no me descubrieron toda esa panda desgraciado es porque mi madre y a ver como hacemos para destruir tanto bicho junto y tanto tanque y tanto desgraciado porque mira que hay soldados aquí ahí viene son dos pero son complicados parece que son tres más bien no, no para mí me marca tres estrellitas ahí viene uno no, no no, 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 no no, no A ver cuántos disparos le tengo que dar ahí Para que reviente, eh, al oro Me ha visto, me voy Mira un franco allá arriba, qué guarro Vamos por aquí Venga, ya me mata el franco ese, mirad Joder, qué hijo de la gran chingada Joder, es que le voy El tío no falla, eh, no vaya a ser Ni siquiera corriendo Y ahora me mató el tanque, claro, desde el otro lado Pues nada, otra vez Otra vez como en la misión del fuerte Una carga penosa Porque tú te pasas lo de proteger a esta mierda Y mírate, otra vez a proteger al R&G este de Mardas Así que aquí os dejo esta parte de esta misión Que es la segunda, creo, si no me equivoco Nada más, like favoritos, suscribiros para más vídeos Cuidado siempre, a viciar Dijo My heart's beating, my heart's beating, my hands are shaking, my hands are shaking But I'm still shooting, I'm still getting the headshots Boom, headshot, boom, headshot, boom, headshot Headshot